Acústica Noticias presenta Acústica Rural, el informativo con los pies en la tierra. Conducen José Luis Reyes y Armando Soto. Muy buenos días amigos productores de alimentos de nuestra querida República Mexicana. Nos encontramos una vez más y como ya es costumbre en Acústica Rural, solo por Acústica Noticias. Recordándoles que nos pueden sintonizar en el 1150 de amplitud modulada en la Ciudad de México y zona conurbada. 1120 amplitud modulada también en Guadalajara, así como en el 600 de la Ciudad de Guadalajara, de Monterrey, perdón. Recordarles también que estamos por la cadena hermana Alba Visión en el 13.1. Nos pueden sintonizar en el sur sureste, centro y occidente de México. Además, por supuesto, por todas nuestras redes sociales, Facebook, haciendo transmisión en vivo a través de Facebook Live, Twitter, Instagram y YouTube, por supuesto. El día de hoy, Luis, otra vez tenemos que encontrar a la distancia. Tu agenda no te permite estar aquí con nosotros físicamente, pero a la distancia y con la tecnología te saludamos. Buenos días, Luis. Gracias, muy buenos días, Daniel. Muy buenos días a toda la producción, a todos nuestros amigos televidentes, radioescuchas y seguidores de las redes sociales a este gran importante programa de Acústica Rural. Y pues donde se van a seguir tocando temas trascendentales para la vida del sector, de nuestro sector agropecuario en nuestro país, pero también pues ejemplos y otros tipos de actividades internacionales también que pueden apoyar a nuestro sector. Muchas gracias. Muy bien, Luis. Y es el responsable de la Escuela Canina de la Secretaría de Agricultura. Un tema novedoso, digo yo, porque realmente a veces no nos percatamos de toda la parafernalia, de toda la estructura que el país debe de tener para tener alimentos inocuos. Te saludamos. Muy buenos días, César. Qué tal, buenos días. Es un gusto estar con ustedes, Daniel, Luis. Buenos días. Pues, es un gusto poder venir a hablar acerca de los perros que trabajan en Acústica y de las personas que trabajamos en la trinchera para tratar de proteger a nuestro país de la introducción de plagas y enfermedades. Seguramente muchos de los que nos escuchan no se imaginan que en la Secretaría hay una escuela canina. ¿Nos puedes explicar qué es y sobre todo por qué es importante que exista una escuela canina y que exista gente como tú que la lleve a buen puerto? Bien, pues, por ahí del 2007 empezamos una actividad que se llamó Programa Binomio Sensor del Senacica. En esta actividad utilizábamos perros para detectar productos agropecuarios que pudieran traer plagas o enfermedades a nuestro país y evitar su introducción. México es el doceo productor de alimentos en el mundo y la importancia de que nuestros productos lleguen sanos a los países a donde los comercializamos garantiza que no cierren las puertas a los productos mexicanos. Es así que cuando quisimos crecer en el mercado habían diferentes especialidades, pero el único cliente para un producto, para que un perro detectara un producto copecorial era el Senacica. Por lo tanto, el mercado era poco y nos dimos cuenta que era importante que la Secretaría de Agricultura contara con personal calificado para el entrenamiento de los propios caninos y de las personas que van a hacerse cargo de su manejo. Estamos ubicados en puertos, aeropuertos, fronteras, puntos de inspección, carreteros, para controlar el ingreso de productos a nuestro país, verificar que los productos que ingresan a nuestro país no son de riesgo. Y que los productos que se movilizan a través de nuestro territorio nacional no van a trasladar riesgos de una región a otra dependiendo de sus condiciones sanitarias. Luis, te escuchamos. ¿Alguna pregunta para nuestro invitado? Pues, médico, bienvenido a este programa. Como bien decía Daniel, no nos imaginábamos que existiera una escuela canina dentro de la SABER, el Senacica. Sin embargo, pues, ya escuchando esta breve introducción, pues sabemos que es muy importante la actividad canina, pues no solo para la detección de drogas o otro tipo de actividades que se llegan a realizar por otras instituciones, sino en el caso de ustedes, para la detección de enfermedades o plagas o algún otro tipo de que se quisiera introducir o que pudiera afectar a nuestro país. ¿Estos canes que ustedes tienen, los adquieren o es a través de donaciones? ¿Cuál es el proceso y qué razas son las que son las más adecuadas para la actividad que ustedes realizan? El origen de nuestros perros es, bueno, provienen de albergues, donación de particulares, centros de control antirrábico que colaboran con nosotros. Un perro en un centro de control antirrábico tiene 72 horas para no ser reclamado, ser sacrificado. Cuando llegan con nosotros a la escuela canina, tienen una segunda oportunidad de vida, cambian de vida, la calidad de vida que les ofrece la Secretaría de Agricultura es alta y finalmente al término de su vida productiva se quedan con su manejador, son adoptados por su manejador. Entonces es garantizarle al perro que tras servirle como un funcionario público a nuestro país, va a tener garantizado su porvenir hasta el día de su muerte. Así los obtenemos, las razas son razas indistintas, preferimos cruzas o de la raza cobrador de labrador, golden retriever, pastores, sin embargo cualquier raza que tenga una apariencia agradable, que sea adecuadamente equilibrado el perro, porque van a estar en íntima relación con el público usuario, es por eso que requerimos que los perros no sean miedosos, no sean agresivos, tengan un alto impulso por el juego, un alto impulso por el alimento, porque eso nos va a ayudar a hacer un adiestramiento más rápido. El tiempo de adiestramiento que nosotros utilizamos es apenas de dos meses y para poder cumplir con este adiestramiento nos sustentamos en el trabajo que la naturaleza ya realizó con los perros, buscamos perros que tengan cualidades, que tengan aptitud y actitud para el trabajo y de esa forma podemos lograrlo en tan poco tiempo. Pero también buscamos que sean perros altamente sociables con otras especies, no solamente con caninos, también con otras especies y con el público usuario, sobre todo con el público usuario, porque van a tener una íntima relación con él. Al momento, ¿cuántas generaciones de binomios tienen ustedes al día de hoy, al 2022? Hemos capacitado 43 generaciones ya, dentro de estas 43 generaciones tenemos el gusto de haber capacitado ya a 29 binomios caninos para el extranjero. También para el extranjero, tenía entendido también que han capacitado a otros países, como Guatemala, Panamá, Nicaragua, también han participado con ustedes. Sí, dentro de los países con los que hemos colaborado está Panamá, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, República Dominicana. También hemos tenido intercambio técnico con Jamaica, que quieren que México colabore para la implementación de un programa similar al de la Secretaría de Agricultura. Que México esté involucrado en la capacitación en países como Centroamérica y el Caribe, ¿significa que no todos los países tienen una unidad canina como la tiene México? No todos los países cuentan con una unidad canina como la de México, pero muchos países ya tomaron como referente a México en enero 10 del presente año. Fuimos reconocidos por el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria como referente, como una escuela referente de la región de los países miembros del OIRSA. De Panamá a México, todos los países nos han reconocido ya como un referente y han buscado capacitar a su personal con nosotros. Tremenda noticia. La verdad es que yo paso del desconocimiento a la sorpresa y a la grata sorpresa enterarme que México tenga esta unidad y que además sea referente a nivel internacional, que capacite ya a binomios en Centroamérica y el Caribe, me parece que es altamente importante. Y sobre todo, Luis, en un contexto en donde el tema de las pandemias son temas de hoy, me parece que, por lo que entiendo, César, estos canes pueden ayudarnos a detectar enfermedades cuarentenarias en alimentos. Bueno, es tan importante que hoy día República Dominicana está sufriendo un brote de pez de porcina africana y un brote de caracol gigante africano. Si alguna de estas dos plagas entrara a nuestro país, nosotros tendríamos problemas con un impacto económico similar al impacto que ha causado el COVID-19. ¿Cómo ves, Luis? Sí, sí, sin lugar a dudas, muy importante, muy estratégico esta capacitación que se tiene para los binomios, que pues sabemos hoy día que no solo se utilizan para la detección de nervantes o algún otro producto, sino que además se utilizan en la agricultura precisamente para la detección de enfermedades, de plagas, que como dice el médico, pues puede traer grandes consecuencias a nivel internacional. Entonces, pues el senacica tiene esta gran función y responsabilidad a sus manos y pues a través de estos hermosos ejemplares, pues es una forma que aparte podrías alargar su periodo de vida y existencia de este tipo de perritos, pues también pues no son de gran utilidad para todos nosotros. ¿Cómo un perro puede pasar del desamparo en un albergue con un conteo de 72 horas a ser prácticamente un funcionario público? A mí la verdad es que me parece que esto es digno de resaltar, César. Físicamente ustedes se encuentran, bueno, seguramente tienen una escuela de adiestramiento, pero las funciones seguramente están en aduanas, en puertos, en aeropuertos. ¿Nos puedes decir cómo tienen su estrategia de distribución a lo largo de las entradas de alimentos en nuestro país? Sí, como no, tenemos una población de 85 caninos distribuidos en 24 estados de la República Mexicana, manejados por 93 manejadores. Esta diferencia de caninos y manejadores se estriba en que algunos perros son operados por más de un manejador. En puntos de inspección carreteros normalmente contamos con trinomios. Quiere decir que por el tipo de horario de jornada que trabajan nuestros compañeros en puntos de inspección carreteros para cuidar la movilización nacional, el perro trabaja 15 días con un manejador y los siguientes 15 días con otro manejador. César, vamos a tenernos que ir a un corte, perdona que te interrumpa, pero regresando al corte continuamos con esta explicación de territorialmente cómo se encuentran en binomios, trinomios, las jornadas, etcétera, etcétera. Amigos de Acústica Rural, no nos dejen de sintonizar, estamos tratando un tema muy novedoso para muchos seguramente desconocido, pero ahora que lo sabemos, gratamente sorprendido. Regresamos en muy poco tiempo. Amigos de Acústica Rural, estamos ya de vuelta con una interesante charla con el médico veterinario César Dangú, responsable de la Escuela Canina del Cenacica, del sector agropecuario, quien nos estaba poniendo de antecedente de la importancia de que México cuente con una escuela como esta, que además es referente internacional. Nos comentaba César un poco de su estrategia territorial, 85 perros, canes, 95 manejadores. ¿En cuántos estados de la República nos comentaste? 24 estados de la República y se encuentran distribuidos de acuerdo a la importancia del punto de ingreso al país. Es decir, por ejemplo, en la Ciudad de México tenemos 21 perros, que es la parte más importante, el punto de ingreso al país más importante de nuestra República. ¿Por los aeropuertos? Le sigue la Ciudad de Cancún, Quintana Roo, por los aeropuertos y las procedencias de donde vienen los pasajeros. Tanto la Ciudad de México como la Ciudad de Cancún, Quintana Roo, son los aeropuertos de nuestra República que reciben mayor número de pasajeros y que reciben mayor número de orígenes o procedencias de estos pasajeros. Entonces, está fuertemente fortalecido con binomios caninos que operan las 24 horas de acuerdo a los turnos que trabajan nuestros inspectores. De esa forma se distribuyen también en turnos nuestros caninos para que… Bueno, hay un programa de facilitación de aduanas desde hace ya varios años, desde el 2018, que se llama Aduana Imperceptible. Esto quiere decir que el semáforo fiscal ha dejado de operar y la forma de verificar que los productos de riesgo ingresen a nuestro país se ha modificado. De tal forma que aún es más importante el trabajar con perros que nos ayuden a interceptar esos productos para evitar que riesgos ingresen a nuestro país. Si te hago una pregunta que resulte obvia, te pido disculpas de antemano. Yo hubiera pensado que la mayor concentración de canes esté en los puertos, dado que es por los puertos en donde entra la mayor cantidad de alimento, ¿por qué concentrar en aeropuertos? ¿Se prioriza más la diversidad de las llegadas de los pasajeros turistas al volumen de alimentos que ingresa al país? Bien, los productos que ingresan de forma comercial tienen que cumplir con una serie de requisitos fitosanitarios o sosanitarios. Muchas de las veces son revisados por nuestro personal en origen. Es decir, se sigue una estrategia, una metodología que garantiza que los productos tienen que llegar de forma inocua a nuestro país. Antes de ingresar a nuestro país, tienen que cumplir con una serie de requisitos que son verificados por nuestros inspectores en el punto de ingreso al país. Sin embargo, el producto que trae un turista con desconocimiento de que trae un riesgo es tan importante, hablamos de toneladas de lo que se importa en un embarque comercial, pero es tan riesgoso una tonelada de alimento como una manzana que puede traer un turista que traiga el riesgo latente. Después de la explicación, creo que mi pregunta sí fue obvia, pero es importante que a todos nuestros amigos nos quede clara esta explicación. Por lo contrario, más bien me gustaría agradecerte la pregunta, porque todas las personas que nos pueden ver, que pueden tener acceso a tu medio, pueden enterarse que el riesgo no necesariamente viene en un embarque, y que todos los que trasladamos productos, que llegamos a tener la oportunidad de trasladarnos de una región a otra de nuestro país, o viajar al extranjero y traemos algún producto para compartirlo con nuestras familias, es posible que podamos traer un riesgo. Enterarse de qué productos podemos traer a nuestro país a través de la página de la Secretaría de Agricultura, de la página del SENA SICA, saber qué productos son inocuos para poderlos trasladar, o qué productos pueden ser de riesgo, nos va a ayudar muchísimo a combatir las plagas y enfermedades, no solamente en México, en el mundo. Esa es una estrategia que ha seguido la Secretaría de Agricultura al abrir sus puertas, las puertas de la Escuela Canina, para que otros países se capaciten con nosotros, para fortalecer no solamente las fronteras de México, sino la región. Hoy día, por ejemplo, en la República Dominicana, una de las estrategias que ha implementado o que quiere implementar con las unidades caninas formadas en México, no solamente revisar los productos que llegan a su país, sino debido al brote de peste porcina africana, ellos pretenden utilizar estas unidades caninas para revisar que los productos de origen porcino no salgan de su país y no se traslade el riesgo a los países de la región. Claro, pues a mí me resulta altamente, altamente interesante. Una pregunta, los productos que son supervisados por estos perros tienen aroma. Es difícil imaginar a una fruta o algún alimento, carne o lo que sea que no tenga un aroma. Seguramente eso hace especialmente complicado la detección de bacterias, hongos, etcétera, etcétera, porque el animal lo primero que percibe es el aroma de la fruta. Yo me imagino un limón huele al limón. Detectar que ese limón que huele al limón traiga una bacteria debe de ser un trabajo altamente complicado para los perros y para ustedes que los capacitan. Bueno, vamos a partir de aclarar una cosa. Esos productos, ese limón, esa naranja, son los productos para los que se capacita al perro encontrar. Son productos que deben de cumplir con una normativa, con una regulación para su ingreso al país. Si no lo cumplen, es un riesgo. Los manejadores tienen la obligación de hacer una disección, revisar esos productos e identificar si tienen alguna plaga o enfermedad. Sin embargo, no está lejos tu idea de la realidad. Dentro de la escuela canina tenemos algunos ejemplares que están haciendo desarrollo de tecnologías. Uno de nuestros ejemplares detecta el candidato es Liberibacter. Y el perro no solamente tiene que diferenciar los productos de limón como las varetas, las plantas, plántulas que tienen la enfermedad, sino de aquellas varetas o limones que pueden estar enfermos pero que tienen otro tipo de enfermedades. Enfermedades como sorosis, exocortis, virus de la tristeza de los cítricos e identificar solamente aquellos elementos que contienen la bacteria de nuestro interés. La verdad es que los perros hoy día, gracias al olfato infalible que tienen, se han convertido en laboratorios de cuatro patas. Y fue un perro que, si lo analizamos desde el punto de vista de los derechos de los animales, estuvo a punto de ser sacrificado 72 horas atrás. ¿Qué te parece, Luis? Es muy importante para nuestro país, para una segunda oportunidad de estos grandes caninos, que pues también han sido en últimos días muy estratégicos para otras actividades y desarrollo de otras noticias que hemos recibido de mucho impacto en nuestro país. Y pues que el Senacica tiene esta escuela canina y estos perros distribuidos en diferentes puntos que son capaces de diferenciar por no solo plagas, enfermedades, sino variedades de virus y bacterias, hasta de insectos, ¿no? Entonces realmente es increíble y pues que sea un referente, como bien comentas, pues no solo a nivel de nuestro país, sino internacional. Y pues que se impulsa, no sé, esa pregunta sería para el médico, médico César. ¿Cuánto aproximadamente se invierte por cada por cada canino, desde que llega hasta que ya que ya está listo para detectar? ¿Y cómo seleccionan el tipo de detector que va a ser este binomio? Bien, pues lo que invertimos es solamente lo que nos cuesta llevar a cabo su medicina preventiva. Dentro del staff de la escuela tenemos médicos veterinarios, bueno, la mayoría somos médicos veterinarios, sin embargo hay personal que tenemos destinado para cuidar la salud, no solamente de los perros que están en adiestramiento, también de los perros que tenemos distribuidos a lo largo de la República Mexicana, para dar asesoría a los compañeros que están en operación en caso de que se presente alguna enfermedad. Un perro consume 400 gramos de alimento, ¿no? Y básicamente eso es lo que cuesta tener un perro, lo que cuesta su medicina preventiva, programa de vacunación, desparasitaciones, lo que cuesta llevarlo al médico veterinario en caso de que esté a una distancia considerable de la escuela canina, pero realmente resulta económico para el país comparado con el impacto económico que tendría tener una plaga de importancia cuarentenaria en nuestro territorio nacional. Es de ese tipo de trabajos que mientras no sepamos de él mejor, ¿no? Nos enteraríamos de que existe una escuela canina si es que México realmente no la tuviera, ¿no? Si México fuera, que tuviéramos el problema de la fiebre porcina como lo tiene actualmente República Dominicana. Como México no lo tiene, no nos enteramos de que existen, pero es de ese tipo de trabajos ingratos por el tema del reconocimiento, pero de alta relevancia para las mesas de los mexicanos. Sería muy interesante, Luis, poder hacer algún ejercicio de grabación en vivo del proceso de adiestramiento de estos animales, de estos binomios y del ejercicio mismo de sus funciones, poderlos, irlos a conocer mientras están olfateando y detectando enfermedades, ¿no? ¿Pero no crees? Sí, hay que impulsar definitivamente este tipo de actividades y pues qué mejor que ir, acudir ahí al centro de trabajo donde se están capacitando los canes y además pues saber si también llegan a recibir o tienen que buscar exclusivamente en albergues los posibles candidatos o también se pueden dirigir con ustedes, médico, a poder donar algún tipo de perrito que ya no lo quisieran algunas familias, algunas personas. Es posible, es posible esta situación. Sin embargo, bueno, los perros que ingresan con nosotros tienen que cubrir con una serie de requisitos. Como les comentaba hace un momento, tienen que ser altamente sociables, tener una apariencia agradable para el público usuario. Cuando un pasajero o nuestros usuarios, que es la población de nuestro país o los extranjeros que nos visitan, ven a un perro agradable, lo que hacen es inmediatamente ofrecer sus pertenencias para que el perro las inspeccione. Cuando el perro tiene una apariencia que causa miedo, que tiene un impacto negativo, pues lo que hacen es evadir, rodear al perro para que no se les acerque. Entonces, es una característica que buscamos no por discriminar a los perros. Hay perros que pueden ser muy valiosos en cuanto a sus habilidades, pero si los usuarios lo evitan, eso nos complica un poquito. ¿El turista está obligado a ofrecer sus pertenencias a olfatear al animal? ¿Es parte de la normatividad del aeropuerto o se puede negar un turista a que sus pertenencias sean olfateadas por tus perros? El turista podría negarse, sin embargo, el perro lo va a encontrar. Si lo trae, el olfato del perro es 40 veces mayor al del humano. De tal forma que el perro a distancia lo puede encontrar y conducirnos hasta el equipaje que tiene el producto de riesgo. Seguramente estaremos mandando cámaras y micrófonos a la Escuela Canina del Asader y del Sanacica porque realmente está importante. Por el momento, desgraciadamente, el tiempo se nos ha terminado. César, muy agradecido por tu tiempo. Amigos productores de alimentos, no se pierdan. Regresamos en un momento. Estamos de vuelta, queridos amigos productores de alimentos del sector agropecuario de este nuestro querido país. Y a punto de entrar, Luis, a una entrevista muy interesante, muy importante y la presencia del Colpos, del Colegio Postgraduados, aquí en su programa acústica rural, siempre es importante. Luis, si me haces favor, presentamos a nuestro invitado del día de hoy. Sí, muchas gracias. Buen día, amigos televidentes, radioescuchas, seguidores de las redes sociales. Sin lugar a dudas, tenemos un gran personaje el día de hoy que nos acompaña, que es el doctor Aquiles Carballo Carballo. Él es un investigador muy importante del Colpos, como bien mencionas, y que ha tenido varias líneas de investigación y, pues, nos ha ayudado a resaltar nuestro sector desde el área de investigación. Le damos la más cordial bienvenida, doctor, a este es su programa de acústica rural. Buen día, bienvenido. Gracias. Pues, como parte de esta entrevista, sabemos que usted maneja diferentes temas muy importantes, muy trascendentales, a partir de las líneas de investigación desarrolladas por el Colegio de posgraduados. Sin embargo, hay algunas en especial que, pues, son muy trascendentales para nuestro país, que es el maíz. Hay varias líneas de investigación que seguramente hasta, pues, sabemos que el maíz, pues, es un alimento básico de toda nuestra población y las diferentes líneas de investigación que usted ha desarrollado realmente han sido muy trascendentales. Y, pues, queremos conocer parte de esta actividad, de este importante trabajo, doctor. ¿Qué nos puede platicar al respecto? Claro. Desde mi incorporación al Colegio de posgraduados en el año de 1981, previamente yo estuve trabajando para el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas en el programa de Maíz y Sorgo. Bueno, con mi incorporación, en ese entonces, el reglamento de la institución establecía como una condición que la investigación fuera un medio para la enseñanza, ¿sí? Y, dado que la invitación que se me hizo en ese entonces fue causar, digamos, mi trabajo hacia la producción de semillas, tomé como una condición, pues, el hecho de formar variedades de maíz inicialmente. Concretamente, el enfoque inicial fueron híbridos. Fue así como, de hecho, la, se lograron con el tiempo los híbridos HS2, que fue liberado en el año de 1998 y el Promesa en el año 2002. Sí, cada uno en su momento, digamos, están enfocados, este, subordinación a la región de los guayos altos centrales del país, que comprende principalmente los cuatro estados, este, bueno, del centro, estado de Puebla, México, Tlaxcala e Hidalgo, Instituto Federal, aunque el alcance en términos de su aprovechamiento va más allá, digamos, de estos cuatro estados, también se han adaptado a los guayos altos del estado, en el estado de Ruango, por ejemplo, Michoacán, inclusive, Querétaro, ¿sí? Entonces, de alguna manera respondimos al compromiso de que la investigación realizada se hizo para fines de enseñanza, pero con un subproducto que ha sido relevante porque han tenido aceptación. Voy a mencionar como referencia que el estado de Puebla, durante algunos años, este, cuando se evaluó por parte del Comité Estatal de Semillas, resultó, digamos, en los niveles superiores. Actualmente, digo, realmente a través de la cercanía con productores en los cuatro estados que mencioné, se ve que sigue vigente la aceptación de estos materiales, ¿sí? Entonces, como le dije, en este caso, bueno, hay un compromiso institucional para responder a la demanda, pero participando a través de un licenciamiento para la producción de semillas de estos híbridos. Lo mencionaba nuestro propio presidente López Obrador el día de ayer, sin maíz no hay país. Entonces, la gran importancia que tiene este cultivo ancestral para nuestro país y que, pues, a través de las líneas de investigación, las líneas genéticas que usted ha desarrollado, pues, sin lugar a dudas, son muy importantes. ¿En qué diferencia ha habido en estas líneas de investigación? Imagino que mayor producción, mayor adaptación a irresistencia a plagas, enfermedades, o qué cualidades podemos tener de estas variedades que usted ha logrado liberar. Bueno, como todo material, este, tiene vivo, tiene, tienen sus, se ubican, digamos, en ciertos niveles de adaptación. El HC2 de 2.000 a 2.400 metros de altura sobre el vial del mar. Promesa va un poquito más allá, 2.000 a 2.600. Bueno, porque responde, digamos, a las, a su adaptabilidad a las diferentes sistemas de producción que se utilizan en la región, son de buena productividad. El HC2 se devuelve el propósito, produce forraje de buena calidad, ¿sí? Productividad y calidad, digamos, tan implícitos, tanto en grano como en forraje. Con el tiempo hemos ido descubriendo las razones, inclusive, por las cuales los productores los aceptan. El año pasado, a pesar de la pandemia, estamos muy atentos, digamos, a la, a la vinculación directa con productores de esos cuatro estados que mencioné. Y encuentran algunas bondades, dicen, bueno, Coateo, el año pasado, dice, Coateo, me gusta, ¿no? Sus comportamientos, concretamente hablo de Promesa, el HC2, ¿verdad? De verlo, en terrenos inundados en el estado de Tlaxcala, perdón, de, este, de Hidalgo. Bueno, son tolerantes a los problemas de enfermedades vigentes en la región, no tienen problemas de susceptibilidad de enfermedades. Este, bueno, es sorprendente realmente la, el hecho de que a pesar del tiempo, son variedades que siguen vigentes y siguen siendo aceptadas por parte del productor. El trabajo que usted ha desarrollado, ¿cuánto tiempo tiene? Es un trabajo muy, muy importante. ¿Cuánto tiempo tiene ahí, en el colegio de posgraduados, todo lo que ha desarrollado? Bueno, el proceso, dado que la, la restricción que sí la había, por lo menos, por la parte reglamentaria establecía que la, no había que hacer la investigación como, como un fin, sino como un medio para la enseñanza. La etapa que se llevó, digamos, mencioné en 1998 para la liberación del HC2. Estamos hablando que desde mi incorporación hasta su liberación fueron 18 años, pero no necesariamente en todo ese proceso implicó, digamos, el trabajo de mejoramiento genético. Eso fue dando, digamos, con el tiempo. El promesa vino después. Ya con materiales avanzados, es más, es más, es relativamente más sencillo, digamos, llegar a concretar un material nuevo, ¿sí? Actualmente, la, con el cambio climático, afortunadamente, digo, no les ha afectado, las temperaturas en los valles altos siguen siendo bajas. Entonces, estos híbridos no presentan ninguna restricción, digamos, desde la germinación, su emergencia y establecimiento oportuno y con una necesidad de población apropiada. Entonces, estamos hablando de, pues diría los primeros 20, no, 18 años fueron enfocados a la obtener de esos materiales. Y todo lo demás ha sido realmente el aprovechamiento, tal vez un poco limitado, pero más que nada por la, por la, la falta de una, de la disponibilidad de semilla, digamos, para siembra. Y la institución actualmente está en ese interés de participar a través de contratos de licenciamiento para que las empresas privadas puedan, este, hacer uso de estos servicios promocionando a nivel más amplio. Doctor Aquiles, por favor, Luis, adelante, adelante. No, no, la variedad H2 que se ha empleado en diferentes proyectos, ¿qué rendimientos ha tenido, la han tenido al momento, qué rendimientos tiene esta variedad? A nivel experimental, el primer impacto fue, bueno, con lo que es relativamente pequeño, un poco menos de una hectárea. Estamos hablando de 18 toneladas por hectárea. Pero realmente una cosa razonable, yo puedo hablar de, de rendimientos, alguna en condiciones de temporal, temporal aceptable, de 8 a 12 toneladas por hectárea. ¿Sí? Y en el caso de forraje, estamos hablando de forraje verde, por lo menos 90, 120. Digo, el potencial puede ser mayor, pero estamos hablando del comportamiento medio. Sí. También debo de mencionar que ha sido objeto de estudio por parte del programa de ganadería, y ha mostrado características, desde el punto de vista de su aprovechamiento, en particular del ganado lechero. Por ejemplo, si hubiese personas físicas o morales interesadas en poder obtener esta semilla, ahí con el colegio de posgraduados, pues, dado la mejoría que se tiene genética, ¿se puede realizar y cuál sería el procedimiento? Solicitarlo, a través de la dirección de vinculación, solicitarla, bueno, mostrarle interés. Esto plantearía a la institución el compromiso de tener a cierto plazo la semilla categoría registrada para la producción de categoría certificada, que es la que el productor de la semilla, en su momento, digamos, utilizaría con fines comerciales. Ese sería el mecanismo, digamos, hay un contrato, digo, realmente el colegio establece como condición nada más el pago de una, de las semillas, pues, que se entrega, y se negocia un porcentaje de realidad para seguir financiando el mejoramiento que tiene. Bueno, en general la investigación del hijo. Excelente. Adelante, Daniel, ¿quieres preguntar algo? Muchas gracias, muchas gracias, Luis. Doctor, sumarme al agradecimiento de Luis, la verdad es que es un honor contar a una eminencia como usted en el ámbito de la investigación del mejoramiento en el maíz. Preguntarle, doctor, en los recorridos de campo que uno hace con nuestros amigos agropecuarios en diferentes zonas del país, yo me he encontrado mucho con el H2, mucho. Realmente creo que es una semilla que ha logrado diseminarse de muy buena manera en los estados que usted ya mencionó. Pero existe un comentario, y quisiera aprovechar la oportunidad para preguntárselo. Me han comentado que resulta ser una semilla altamente demandante de insumos. Esto es por la semilla, bueno, primero, ¿esto es real o no es real? Porque muchas veces son mitos a voces, y si lo fuera, es real en ciertas condiciones. Un poco nos pudiera comentar al respecto, doctor, por favor. Y si tuviera que interrumpirlo, nos vamos a ir a un corte en un ratito, pero después regresamos con la semilla. Adelante, por favor. Sí, bueno, no había escuchado este aparente limitante, que no lo es, ¿eh? No, resulta que el H2, cuando se liberó, le dimos inclusive el aspecto de la planta, su color morado, sus características, bueno, salvo la uniformidad, se parecen mucho al maíz criollo, al maíz nativo de Valles Altos, de lo que hubiera, por lo menos en el pasado, actualmente los híbridos que liberaron las empresas, tienen otra imagen. No, no son demandantes de insumos, realmente se adaptan a gran variedad de sistemas de producción. La productividad, por supuesto, responderá dependiendo del manejo que se dé al cultivo. Y me sorprende realmente la adaptabilidad que han tenido. Yo lo he visto en estos años, en estos estados, en siembras de riego, con aguas negras o mixtas en el estado de Hidalgo, con un comportamiento excelente. Resulta no real que sea demandante de insumos, al contrario. Nos vamos a tener que ir a un corte, doctor. Perdón la interrupción, Luis. Regresamos en cosa de dos minutos a continuar con este importantísimo tema. Volvemos. Estamos de vuelta, amigos productores de alimentos, platicando con una verdadera inminencia en el ámbito de la investigación del mejoramiento genético en el maíz. Doctor, nos platicaba que resulta no cierta esta versión de que son semillas demandantes de insumos, particularmente el H2, antes de irnos a corte. Perdone la interrupción. Lo escuchamos. Sí, efectivamente, no son demandantes, no se formaron con esa idea, sino lo contrario. Cuando hablamos de amplia adaptabilidad, es el hecho de que puede adaptarse a diferentes condiciones de manejo. Bueno, salvo el clima, que sí es tal vez el limitante, ya mencionaba las altitudes sobre el ESMAR. Pero en cuanto al manejo, recién el día viernes estuvo en el Instituto Tlaxcala y una de las características que mencionaba un ingeniero es que lo que le agradaba del HC2, si lo reconocía, era el hecho de que podía comportarse, digamos, en la etapa inicial, bastante bien comparativamente con otros materiales. Parte del éxito en una producción es el hecho de que se establezca apropiadamente el cultivo. Sí, y creo que eso lo tienen estos hibridos. Partículas del PROMESA, que es el que destacaba este ingeniero, que está muy cercano, digamos, también con la gente del campo. Luis. Para poder participar, digamos, con ustedes para la difusión o la producción a través de este HS2, ¿hay que dirigirse directamente ahí al Colegio de Poderados? ¿Algún área en especial o cuál sería el canal adecuado para poder estar en contacto con ustedes, doctor? Sí, sería la dirección de vinculación. A través de la dirección de vinculación del colegio, bueno, habría ya una respuesta para indicar cuál sería el procedimiento. Ah, ok. Sí, es relativamente sencillo y, de hecho, nos interesaría que se diera esta oportunidad de vincularnos con el sector semillero interesado en la producción de estos materiales, porque eso, de alguna manera, le daría al colegio presencia, mayor presencia en el agro. Sí, es relativamente fácil, no hay problema en ese sentido. Tengo yo un... ¿Hay algún correo electrónico? ¿Nos puede proporcionar algún dato para que los amigos televidentes nos puedan contactar directamente ahí a la dirección de vinculación? Perfecto. Ahorita le paso a la información. Ok. De acuerdo, doctor. Doctor, mientras nos pasa el dato para poder entrar en contacto con el área de vinculación, al principio usted nos comentaba la reglamentación interna del colpo se obligaba a hacer una investigación direccionada a la formación y a la enseñanza, básicamente. En términos de legislación de país, México ha entrado en discusiones muy profundas sobre si los transgénicos, si los híbridos, si los criollos, y hay opiniones muy encontradas. Pero, sin entrar en esta lógica polémica, la legislación actual del país no tiene ninguna limitante para la producción de semillas como el HS2 y el PROMESA? No, no hay ninguna limitante. Son híbridos que no tienen nada que ver con los maíces transgénicos. Fueron formados con el mejoramiento convencional, que es lo que prevalece, digamos, en las instituciones públicas de nuestro país. No, no hay restricción en lo absoluto. Ya, muy bien. Creo que esto es importante mencionarlo, doctor, y a veces la pregunta puede resultar un poco obvia, pero el desconocimiento y la discusión en torno a los transgénicos muchas veces pone a los híbridos también en la lucha en la trinchera. Y creo que es bien importante diferenciar entre los unos y los otros. El trabajo de investigación que ustedes hacen está direccionado hacia el mejoramiento natural. No hay ninguna modificación genética en el laboratorio, ¿no? Así es. Bueno, si me lo permiten, más allá, digamos, del alcance que tengan todavía, digamos, hacia los futuros híbridos, en la actualidad estamos en una estrecha relación con el salto de las calas. Nos interesa entrar en la dinámica esta que todavía nos apenas está iniciando del fomento y protección al país nativo. Y el mejoramiento genético, desde mi punto de vista, tiene mucho que ver aquí. No solamente hay que conservar, sino fomentar, pero a través de inicialmente explotarlo tal cual. Pero necesariamente creo que debe de venir el mejoramiento genético. Y queremos iniciar con capacitación para utilizar métodos sencillos como la selección basal y otros métodos que vendrían después. Parece que hay una apertura y hay un interés de que, además de conservar, busquemos el aprovechamiento de los maíz nativos de nuestro país. Y Tlaxcala puede ser un modelo, digamos, en este caso. Ojalá que logremos esta coordinación. Y mientras, digo, seguimos enfocados también a buscar materiales más competitivos en términos de adaptabilidad y de rendimiento y adicionalmente yo pondría calidad, particularmente de masa y tortilla. Hacia lo que viene, digamos, estamos enfocados. Me ha pensado un poco en lo que está demandando, digamos, el consumidor. Claro, porque cada vez somos más en este mundo y comemos más y nos gusta comer mejor. Y realmente es muy importante y digno de resaltar que el trabajo de investigación que usted desarrolla se acerca mucho más hacia la conservación de las semillas criollas que hacia la modificación genética en laboratorio. Resulta realmente importante saber que en Tlaxcala, que además es punta de lanza en conservación de semillas criollas, esté trabajando usted de la mano con nuestros amigos productores de Tlaxcala, creo que es muy importante mencionarlo. Porque, como digo, a veces los híbridos son llevados junto con las críticas de los transgénicos y es bien importante diferenciar unos de los otros. Luis. Así es. Sí, sí, sí. De hecho, lo que comentas es muy importante y la vinculación con otros estados que tienen escolpos también pues es muy importante que debería de ampliarse porque realmente es una alternativa muy importante estas mejoras para precisamente lo que se comenta hoy día en gobierno federal, que es llegar a la autosuficiencia alimentaria y el maíz pues es punta de lanza de uno de los productos requeridos. Así es. ¿Usted qué opina, doctor? Sí, este... No sé si pudiera añadir algo. Por favor. Adelante, adelante. Más bien se lo pediríamos, doctor. Ilústrenos un poquito más. Sí, miren, esto que comentaba está caminando. Vamos a iniciar, de hecho, con una... Bueno, iniciar, diría, de manera más operativa, con una primera plática para enseñar a las gentes que participen en este proceso a la caracterización de los materiales. Digo, no es ninguna novedad, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo y con bases, digamos, filmes para que tengamos los elementos que nos permitan no solamente la descripción, sino la identificación de valores agregados. En el caso de Tlaxcala, hay programas ya que están enfocados al aprovechamiento, por ejemplo, de la pigmentación del grano, color púrpura, que es una industria. Pero hay muchos otros usos del maíz que necesitamos explorar. Y es en el sentido que le vamos a dar mucho, mucho, mucho empeño, digamos, a esta relación muy cordial, por cierto, y muy, yo espero que sea muy productiva. Y no sé si hay algo, si me permitan comentar un poquito sobre la Dalia, que es una breve sesión, si no hay inconveniente. Por favor, es también parte de lo que queremos comentar con usted, doctor. Adelante. Sí. Bueno, mira, la Dalia, tuvimos en el pasado una relación muy estrecha del Colegio de Poderados con el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semilla, cursos de capacitación a nivel internacional, que se denominaron de distinción, homogeneidad y estabilidad. Son tres condiciones que la ley establece y que también el derecho a nivel internacional establece para el registro de variedades mejoradas de cualquier especie. de eso fue hasta 2015. Va a ser un poco el punto de arranque en el caso de Tlaxcala como un instrumento, digamos, para la caracterización de los materiales. Y en el caso particular de la Dalia, nos fue muy útil utilizarla como un referente de gran variabilidad que tiene de colores, formas, en fin, para fines de una buena condición que se establece en el registro y particularmente en la protección de una variedad que es la denominación. Sí, eso nos dio mucha experiencia y los nombres que llevan las cuatro variedades de Dalia que están registradas y protegidas por el colegio, que se añera, ramo de novia, beso de agua y aurora, responden a la inspiración de quienes las vieron y propusieron y justificaron el nombre. Entonces, ampliaría un poquito esto, mencionando que estamos en una relación muy cordial, muy amigable, digamos, con la Asociación Higiene de la Dalia. Y en ese sentido, hemos iniciado ya en el final del año pasado y lo cual es el año, trabajo de hibridación. Queremos que la Dalia como flor nacional se conozca, se conozca en todos los ámbitos de nuestro país y también tenemos el interés de participar con la niñez, digamos, para inducirlos un poquito a la investigación y tal vez un tanto también al mejoramiento genético, porque la Dalia se reproduce por la vía sexual y por la vía sexual con raíz torosas. Que cada quien pueda tener en su hogar una planta que haya sido seleccionada por ellos. No le vemos un enfoque comercial, sino un enfoque más de promoción, de algo que es nuestro, es nativo de nuestro país y creemos que pudiera diversificarse a través de la inspiración propia de la gente, desde que está pequeña. Bueno, lo que podría decir con el caso particular de la Dalia. Es muy importante el tema, doctor, sin lugar a dudas. La Dalia, los mejoramientos genéticos del maíz, las líneas que ustedes en colpos están desarrollando. Le agradecemos en verdad mucho su participación. No sé si tenga el dato de a dónde se pueden dirigir los interesados para que nuestros amigos televidentes y radioescuchas y los de las redes sociales tengan el dato de la dirección de vinculación. Claro, ese es el correo electrónico. Es dirbin, o sea, en minúscula dirección de vinculación, dirbin, arroba colpos.mx. Ok. De acuerdo. Y seguramente también en las redes sociales del colegio de posgraduados podríamos estar solicitando más información. Doctor, de verdad, lo digo muy honestamente, un privilegio tenerlo en nuestras cámaras y en nuestros micrófonos. Desgraciadamente el tiempo se nos ha terminado. Dejamos abierta la posibilidad de podernos volver a encontrar en estos micrófonos para poder darle más profundidad a las investigaciones que usted y el colegio de posgraduados están realizando. Desgraciadamente tenemos que despierta el programa. Luis, muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Un placer y un honor estar con ustedes. Un abrazo.